y hey muy pronto son vídeos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos tenemos aquí a foxhole la alfa de foxhole y bueno chicos hoy vamos a jugar en un nuevo mapita estamos en el mapita de upper headlands que es un mapita un poquito más boscoso un poquito más interesante así que bueno como estamos jugando de los colonial así que el enemigo controla gran parte de esta base así que lo que vamos a hacer es aquí estamos aquí en providence vamos a coger un poco de suministros vamos a hacerlo rápido por aquí coger un poquito de suministros como ya saben necesitamos estos recursos para entonces ir a para entonces poder crear más oye por cierto vamos a verificar aquí que tenemos un cargador de pistola que me lo voy a llevar bien 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 hoy no sé si voy a hacer de médico pero creo que hoy podemos hacer de infantería y si veo que les gusta el vídeo y veo que quieren que suba más de este juego pues haremos un vídeo siendo médico o podemos hacerlo usando un mortero o un lanzagranada o un bazooka o lo que ustedes quieran hoy vamos a reunir un poco de materiales ya tenemos como vamos a llegar a 50 para poder cristianos al quito necesitamos 25 para cristian un paquete de rifles y necesitamos un poco más para las balas así que yo diría que con 60 nos da y con esto llegamos a 60 exactamente perfecto pues bueno vamos a ver qué nos depara por aquí cogemos nuestra pistola recargamos vamos a echar un vistacito a ver qué hay por aquí ok tenemos una bazooka tenemos una medalla o una medalla pero no tenemos bala vamos a ver si conseguimos un par de balas y nos llevamos esa ametralladora al parecer no hay bala para la ametralladora por bueno hay al frente hay enemigos y vamos a mirar el mapa aquí al frente es un territorio enemigo así que puedo esperar resistencia para acá también probablemente así que h6 hay un opus en h6 aquí en otras palabras que parece que hay enemigos aquí al frente vamos a ver que eso es un compañero y están explotando granada ya esto esto no pinta nada bien ahí murió alguien balas de 9000 pero era era a ver si le podemos dar un disparo se echó para atrás mira 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 cambiamos cambiamos esto no 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 me dieron con un rifle me dieron con un rifle mal 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 este me va a dejar morir porque no tengo no tiene equipo con tiene una puntería con la pistola que increíble mira cómo me mataron este se va a quedar ahí ahora vienes a ayudarme no es que es increíble bueno 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 ponemos el a ver dónde salimos a salimos bastante cerca no te creas aquí murió una persona con un nada un cargador vamos a ver si sacamos la pistola con que alguien de los malos intentó explorar un poco más de la cuenta y nos dio dos cargadores de pistola más recargamos y vamos aquí por aquí está la base enemiga lo que significa que tiene que haber enemigos por aquí así que hay que tener bastante cuidado vamos a intentar alejarnos lo más posible y por aquí si no me equivoco estaban los enemigos que me mataron no sé si podemos sorprenderlos por la espalda y podemos matarlo porque de la que hace falta matarlo aunque he quedado de los árboles que como ya les dije esta área ufff esta área es muy propensa a tener gente campeando debajo de los árboles así que vamos a tener cuidadito vamos a ir a la carretera la carretera si no me equivoco está aquí al frente bien 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 estamos aquí en la carretera esta es una mini base esto es enemigo o esto es bueno porque aquí en esas cajitas tiene que haber algo vamos a buscar ahora les digo si es bueno o malo es bueno es bueno significa que aquí tenemos que tener algo vamos a ver si tenemos suerte suerte balas de ametralladora de la ametralladora súper pesada ufff aquí ya tenemos algo tenemos un rifle así que vamos a coger uno por favor un poquito de munición para el rifle solamente pido eso partes de cosas partes tecnológicas balas de artillería balas de artillería balas de artillería y nada más podemos equipar vamos a equipar el arma pero no creo que nos sirva para mucho tenemos las armas acá podríamos 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 tomar una de estas municiones podríamos tomar una de estas ametralladoras dejar esta y ahora seríamos súper pesados vamos a equiparla aquí en el 1 vamos a recargar la ametralladora vamos vamos y aquí tenemos una ametralladora para vaciársela a alguien vamos a cambiar de pistola y vamos a ir hasta donde está el enemigo que si no me equivoco es si por aquí continuando el camino este vamos a echar un vistacito a ver puede que haya enemigos cerca así que hay que tener un poquito de cuidado es que mira ya si ya no están disparando vamos a hacer un poquito de fuego de cobertura ok 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 estamos más adelante vamos a ver si me puedo mover un poquito voy más lento pero es que es la mejor manera de es la mejor manera de poder moverme hasta llegar al frente a ver dónde está el frente pero aquí están reviviendo gente eso me gusta cuidado cuidado nos vamos al suelo ok quieren destruir el foxhole quieren destruir el foxhole cuidado 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 que nosotros tenemos la ametralladora pesada vamos a venir aquí cuidado vamos a venir aquí cuidado ametralladora nos tumbamos al suelo nos tiramos al suelo y ok nadie más hay un hay alguien con mortero ahí al frente así que cambiamos de arma y avanzamos un poco vamos a ver cómo está el panorama aquí al frente ok que tenemos por aquí tenemos un enemigo tenemos un soldado aquí desangrándose bien y cargamos a ver qué tenemos por aquí nada un cargador de pistola nada demasiado interesante aquí que tenemos nada looteadito vamos a mantenernos con el grupo rifle pero sin balas rifle pero sin balas y balas de pistola ¿cuántas balas de pistola tengo? me quedan dos está bien perfecto no necesitamos más nada el ¿saben lo que haría? yo me pondría aquí tal que aquí con esta pistola me pondría aquí y así tengo toda esta área para disparar y si veo algún enemigo acercándose tengo no tengo tanto como parece estamos llegando a la ciudad pareces estamos en la ciudad prácticamente así que vamos a sacar la pistola hay enemigo 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 bien voy a cubrir esta zona de aquí voy a cubrir ok ok mortero mortero cuidadito con el mortero vamos a movernos un poquito por esta zona vamos a evitar el contacto enemigo ok vamos a movernos para acá vamos a montar la defensa mirando para acá por favor ahí y vamos a ver si aparece alguien cerca va a venir alguien seguramente así que vamos a escribirle en el chat a esta gente vamos a ver si se mueve un poquito si veo movimiento de nuestros soldados se están moviendo creo puede ser así que vamos a avanzar lento pero seguro así llevamos nuestro mira 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 lo que les digo mira lo que les digo hay uno cumpliendo ahí ok perfecto está ahí a ver si asoma ahí está muerto y no me dieron ni un disparo bien 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 reposamos aquí el arma no 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 aquí no aquí no venga vamos a movernos un poco para este lado no apunta alarma para donde vas loco apunta alarma para donde es ahí 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 nos acostamos y tenemos toda esta zona de acá para proteger podríamos incluso intentar acercarnos un poco más a la carretera para defender de enemigos que vengan a esta zona porque creo que vienen desde esta zona sí ahí lo vi ahí lo vi están ahí está ahí campeando así que vamos a ver si podemos flanquear un poquito matamos a uno cambia la pistola cambia la pistola no 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 dónde está mi cubierta no nadie me cubre no no vamos a pedir médico para esto es para que vean la parte contraria de lo de lo que sería vamos a ver el mapa no podemos ver el mapa donde me murí mierda pues en el anterior capítulo en el anterior capítulo en el anterior vídeo les mostré lo que sería este juego nos poníamos en tierras enemigas porque los spam tienen problemas así que a sacar a la pistola a recargar vamos a buscar la ciudad más cercana y vamos a matar gente ya está con suerte conseguiremos a alguien que esté despistado recargando o algo así y lo podemos matar pues le mostré en el primer vídeo que traje este juego les mostré lo que sería el aspecto el aspecto logístico ir a recoger balas ir a recoger piezas para hacer balas etcétera 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 así que en este nos fuimos un poco más de combate pero ya les digo chicos si quieren que usen alguna clase no es que hayan clases en el juego así pero las personas asumen un rol por ejemplo el médico se pone el kit de revivir y para acá un poquito para acá el médico se pone un kit de revivir y un kit de cura y puedes curar prácticamente cuidado en este foxhole en las tiendas esas se esconde mucha gente así que hay que tener cuidado siempre vamos a evitar esto es una zona enemiga así que ya les digo yo que voy a morir en segundos pero bueno nunca nunca está de más intentar penetrar las defensas enemigas y causar un poco de daño en la ciudad vamos a ver si podemos hacerlo porque a veces hay mucha gente ahí hay veces que están campeando y cosas así no podemos hacer nada con este troc porque es enemigo a ver si podemos caminar por aquí y encontramos algún sitio abierto o algo así que a veces pasa es para acá la ciudad vamos a rodear todo este alambre a ver si encontramos el sitio eh ah no tierra enemigos es que nosotros somos esto que tonto soy la madre de dios ay dios santo bendito uh perdimos greenfield acabamos de perder greenfield acabamos de perder greenfield así que van a venir por aquí estos somos nosotros que no se que jeje trazo tengo de verdad acabamos de perder el greenfield pues yo creo que acabamos de perder la guerra porque ya no nos podemos defender si nos vienen a a ver si este nos puede dar un raid no, no me espero vamos a ver hacia donde va ya por esta carretera a ver si este nos pide un un y este amigo y este amigo de aquí no nos podemos montar está cerrado bueno lo acaba de abrir puede ser ok bueno 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 pues ya estoy loco porque sale un servidor latino para poder jugar con personas normales este tiene el martillo que es algo de la nueva actualización pero bueno ya le digo este juego esto no es un early access esto está solamente esto es una alfa esto es un prototipo eh aún hay muchas que están intentando arreglar y cosas así pero la verdad es que son el juego es muy interesante y el combate es muy 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 chulo así que bueno a los que les guste estos juegos saben que pueden encontrarme yo juego mucho este juego eh me dirijo ahora a blemish porque aquí puedo recargar eh como pueden ver en el mapa aquí hay eh una planta de manufactura que ahí es donde se hacen las armas eh las piezas y con las piezas podemos buscar eh armas el problema es que para la armonía está en esta así que hay que como no este sitio está casi destruido tenemos que venir aquí coger las piezas de aquí convertirlas en materiales de construcción regresar a esta ciudad convertirlas en la armería en armas coger algún camión que nos lleve hasta lower y pelear aquí esta ciudad estamos a punto de capturarla y si la capturamos podemos cortar el enemigo por aquí hacernos fuertes en esta carretera cortar el enemigo aquí cortar el enemigo aquí y recapturar esto y entonces simplemente es avanzar un poquito hacia el lado izquierdo pero como pueden ver ya perdimos prácticamente todo perdimos las dos ciudades más importantes que tenía y solo nos quedan las partes más chiquitas de la ciudad pero bueno eso es parte de así que nada chicos yo creo que lo vamos a hacer por aquí porque ya ahora mismo tengo que caminar hasta acá y eso me va a tomar como 10 minutos o 20 y sé que me van a matar porque es que hay un par de camperos por ahí ya los veo así que nada chicos lo dejamos por aquí ya saben que si quieren un video nuevo de este juego o de otro juego y quieren hacerme una sugerencia llamo porque no voy a gastar el juego pónganlo en los comentarios y yo con esto es bueno ¿no? mire tenemos aquí la mega defensa esta ciudad está súper bien protegida podemos cerrar aquí mira esta ciudad va a ser bastante difícil de que entren tenemos doble protección de portones eso siempre viene bien eh lo otro es alambre así que es bastante rápido de destruirlo pero bueno al menos deberíamos ser capaces de protegernos un poquito hostia pero y este loco esta persona no sabe conducir ni nada por favor un poquito de tenemos armas tenemos de todo tenemos mira podemos coger una de estas un cargador de esto tenemos aquí equipamos la ametralladora recargamos recargamos la ametralladora y vamos para el frente ¿no? nos montamos en el vehículo yo no sé si nos podemos montar o no o si la persona hostia 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 espera 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 mueve el camión ahí va vamos a ver si este se mu... jajaja vamos a ver no es mío a ver si la hay si ¿puedes darme una rata? hijo de puta no me dio un rata bueno no sabes si estos nos dan un... un rata un... hasta que no hay un servidor latino hasta que no hay un servidor latino hasta que no hay un servidor latino esto va a ser bastante mas dificil me van a dar una rata gracias hermano te necesitas ir a donde vas hacia la casa a donde vas a ir a la casa está... a donde vas a ir a la casa si... a donde vas a ir a la casa bebe a donde vas a ir a la casa hay un hombre que está pasando a donde vas a estar en la casa aquí así que bueno chicos ya saben que si quieren más de este juego solamente tienen que decirlo y yo con mucho gusto traeré más del juego así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les guste le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós